Esto le encantaría decir a Julito, y estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Héctor, óptico contactólogo, lo ha dicho hasta el cansancio. Y hoy tenemos aquí, de Lentes Ovo, un placer tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias. Primero, antes que nada, le agradecimiento al canal por darme la confianza a esta empresa, nuestra óptica, joyería, y, bueno, brindarle al público de BTV y de día a día nuestros productos y nuestros servicios. Y hoy te tenemos acá por un tema muy importante, porque, claro, arrancó lo que supuestamente llamamos primavera, ¿viste? Que se está haciendo un poco desear con el tema del calorcito, pero el sol está, y está siempre, y va a estar de acá en adelante, y es una época del año donde uno empieza a recurrir siempre a los lentes del sol. Pero hay que aprender cosas y tener datos sobre la mesa que nos ayuden a protegernos justamente del sol, ¿verdad? Exacto. Hay ciertos datos técnicos en donde a veces decís, bueno, un lentecito de sol me lo pongo y es eso, nada más. Pero hay muchas cosas detrás de ese lente de sol, desde, bueno, que hoy en día tenemos lo del tema del lente de sol en todos lados, y no es lo mismo un lente de sol en la feria o en el súper o en cualquier lado, que en un lugar de óptica homologado, donde están los lentes homologados, donde están los lentes con buen filtro, y es un profesional el que te lo vende, ¿sí? Es que hay que partir de ahí, ¿no? O sea, es un profesional que te asesora bien, y estamos hablando del cuidado de nuestros ojos, nada más y nada menos. Exacto, exacto. Es como, ahora empieza el verano, la primavera, y con eso el tema, bueno, la temperatura, el sol, lo que el sol emite, lo que el sol, esa radiación UV, UVA, UVB que tenemos, entonces, bueno, aquí tenemos, este, eso mismo, ¿no? Como el sol también hace daño, este, a, este, por las emisiones. Entonces, hay ciertas emisiones que las bloquea ya la atmósfera, ¿sí? La parte de la atmósfera, y el UVB famoso, ¿sí? Llega a nuestros ojos, nuestra piel, entonces, la protección para nuestra piel, bien, son los, las cremas protectoras, pero para los ojos no hay crema, que valga, que valga. Entonces, bien, ahí venimos con los lentes de sol, entonces, si es importante el tema del lente de sol, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene un efecto, este, muy, de, de protección de lo que son las, las, las partes oculares, la parte del ojo, ¿no? La córnea, lo que es el cristalino, lo que es la retina. Entonces, si ese lente no tiene muy buena, este, calidad, toda esa parte de emisión de UV, ¿sí? Va a ir al ojo, entonces, va a ser gran daño. Y más, cuanto más intenso, peor. Cuanto más intenso, ahí tenemos el UV, ¿sí? Cuanto más intenso. Los infrarrojos son los mucho más suaves y los UV son mucho más cargados. Entonces, es lo que hace más daño y no se ve. Uno siempre piensa, y creo que había empezado por aquí la charla, uno va directo a lo estético primero. Siempre, ¿no? Entonces, lo primero, y te diría que a veces lo único que nos importa es que nos queden bien los lentes, nos queden bien. Y no es así. Pero claro, acompañado a ese modelo que vos elegís para tu estética, tiene que venir acompañado de un buen lente. De una categoría, de una categoría. Y hay diferentes categorías, por ejemplo, este, uno, dos y tres y cuatro, para diferentes tipos de actividades. Ah, mirá, bien. Sí, exacto. También la parte de protección también la lleva por los procesos y tratamientos, que es otra cosa. Quizás a lo que te dediques, ¿cuánto tiempo estás expuesto al sol? ¿En qué momento del día, quizás? Totalmente, totalmente. En la parte de, por ejemplo, los niños al sol o, por ejemplo, los salvavidas. Están todo el día al sol, entonces la exposición va a quedar muy expuesta. Y bueno, hay una parte, es más, los que son los surfistas, ¿está? Tienen un efecto en los ojos que tiene mucho terigio, ¿sí? Entonces, le llamas lente de surfista, ojo de surfista, justamente porque tienen ese efecto, ¿está? Porque están muy expuestos al sol y eso genera un efecto. O sea que lo importante acá es el, bueno, el asesoramiento para encontrar el mejor lente para cada persona. Exacto. En eso sí, lo importante, siempre al consumidor de lentes de sol que se asesore con un buen, este, un, el mejor óptico que tenga a mano, si un vecino o, bueno, que tenga, la óptica que tenga cerca. Este, sí, eso siempre lo aconsejamos, pero en óptica O también tenemos el mejor asesoramiento. Este, y lo otro es el tema de, de, bueno, de los chiquilinos, los niños también, la protección es muy importante. Bueno, eso te iba a preguntar. El tema de niños, incluso adultos mayores, ¿no? También, también. Muchas veces pasa que los efectos de radiaciones se dan por, este, acumulativos, son no acumulativos. Bueno, claro. Y eso va a pasar. Y el tema de niños es importante. Exacto. Entonces, desde niño tienen que estar protegidos siempre y eso va a hacer que, este, llegados los años, esa protección, si es buena, va a ser a favor siempre. Claro. Y cuanto antes, un tema de prevención, ¿no? Totalmente. Cuanto más chiquitos, uno piensa de, ¿a partir de qué edad los niños ya usan lentes de sol? Sí, de bebé. O deberían, de bebé. De bebé. Ya de bebé. Sí, sí, sí. En eso, a la exposición, el sol siempre está. En eso siempre está. Por eso mismo decimos, en invierno no. No, en invierno también. Bueno, hablando de que ahora viene una época bastante particular, ¿no? Lo que es la primavera, ya pensando en el verano, pero uno piensa marzo, abril, a veces cuando sale el sol, sale y se siente mucho más que antes. Exacto. Ahora con la primavera hay una particularidad también del tema de las pelusas, de los árboles, de plátano. Bueno. Sí. Entonces, lo importante también que sea, que el lente proteja, no solamente si está perfecto que sea la parte óptica que proteja, pero también la zona óptica, ¿sí? Del ojo, la parte ocular que proteja. Que cubra todo. Exacto. Para que no entre ese plátano, por ejemplo, ¿sí? Que es muy molesto. Hay gente que usa lentes de contacto, ¿sí? Y le molesta la tierra, el polvo y fíjate el plátano lo que hace. Totalmente. Hector, fue un placer tenerte, pero sobre el final, ¿dónde la gente te puede consultar, les puede consultar? Bien, mirá, tenemos nuestro WhatsApp, 091-984-184. Nuestro local está en Luis Alberto Herrera, 3842, esquina San Martín. Nuestro horario es de 9 a 19 y sábado es de 9 a 13. Y este, o por Instagram, ópticascochería Ovo, también nos pueden encontrar. Impecable. Un placer, te vamos a tener seguramente para conocer un poquito más y sacarnos más dudas. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a las compañeras.